La mañana de este miércoles se desarrolló un encuentro pedagógico interaprendizaje de transición del aprendizaje del inglés de primaria a secundaria, trabajo que se ha venido desarrollando con los docentes destacados a nivel nacional, que se han venido preparando en dos áreas, en el área lingüística y el área metodológica. Aquí tenemos casi 60 docentes que van a participar, ellos básicamente están tratando de desarrollar prácticas comunicativas, el uso de la tecnología, el manejo de la pronunciación con los estudiantes, promoción de la escritura creativa con los estudiantes, mejora de las habilidades de la comprensión lectora, todas las áreas del desarrollo lingüístico las están cubriendo hoy los docentes. 160 protagonistas son parte de este encuentro y que serán los principales exponentes para el cierre de una feria didáctica del inglés. La estrategia que estaré compartiendo el día de hoy con todos los docentes del país se llama Classroom. Esta es una estrategia que está aplicada para que el estudiante, desde cualquier lugar donde este se encuentre, puede estar conectado con nosotros los docentes. Maestros creativos con nuevas estrategias que le permitan a los estudiantes fortalecer sus habilidades en inglés. Entonces enviamos un video donde estamos aplicando una de las estrategias que como maestros consideramos que nos da resultado. Las autoridades del Ministerio de Educación serán los encargados de seleccionar cuáles serán las estrategias más adecuadas para que se pongan en práctica en la asignatura de inglés de primaria y secundaria. Amanda Pérez, Crónica TN8.